No, chicos, yo estoy flipando ¡No, pero cuantas esquiz hay aquí! Y еще один canvier ¿Más regalos? ¿Y cuándo me los vas a dar? ¿Cuándo te vas a ver este cuento? ¡Ah! O sea que entre, por ejemplo, entre las mochilas y los picos me vas a dar un regalo de estos ¡Da! Y encima, chicos, tienen números del 1 al 4 Entonces, no, no, yo me callo, papá, porque esto... ¡Entramos a la cuenta, chicos! ¿Sabéis? ¡Un millón de pavos! ¡Un punto millón de pavos, chavales! Estás totalmente loco, papá Lo mejor para el mejor ¿Me prometes que están aquí las mejores cosas de todo Fortnite? ¡Cáles son las mejores de ti! Chicos, empecemos con las deltas, pero que yo no me voy a demorar mucho con esto porque quiero el primer regalo ¡Oh, se va a hecho un Mako y es, Mako! Papá, ¿desde cuándo sabes que Mako es la delta más exclusiva de todo Fortnite? O sea, estoy flipando con eso ¡Ya goto, dulce! Es que no sabe ni lo que él, ni lo que está viendo Solamente has aprendido la mejor, la más cosa ¡Hay absolutamente todo! ¡Hay absolutamente todo! ¡Dавай, давай, corocco, corocco, давай! ¡Empezamos ya con el primer regalito! ¡El primer regalito, chicos! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡En Rusia se abren las cosas con un maldito lápiz! ¡Nicho no jodas! ¡No me jodas! ¡Que son los putos airpods! Y esto me está diciendo que lleva el número uno y que es lo peor ¡Es el regalo más barato que me va a dar después de la cuenta! Porque la cuenta tendría que costar millones y millones y millones de rulos rusos ¡Unos airpods, chicos! ¡Dавай, te ver, piquis, piquis, los piquis, los piquis, papá, los piquis! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo te has podido entrar de absolutamente todo ese skin? ¡Ni yo conozco esto! Yo no lo entiendo, tío. Mira, es que esto, esto... Dime lo que es esto. Sí, sí, sé que mola. Pero, ¿qué es esto? De Agustín 51 Del puto Agustín 54.000 O sea, lo que tendrá en las skins y lo que tendrá en la caja esa que es enorme ¡Hay una puta caja que es más grande que mi cabeza! Que es más grande que mi casa entera ¡Para, papá! ¡Te lo digas hasta esta puta señal! Muy bien, vamos a abrir la segunda caja porque... ¡Esto es más grandito, eh! ¡Esto es más grandito, chicos! Número dos, chú, chú, dos. Número dos, chicos. ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! Es lo que yo quería desde hace mucho tiempo. Yo creo que este, este, este es el regalo que yo creo que menos ilusionado hace a la gente pero que más ilusión me hace a mí. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Este hombre es héroe. Héroe nacional. Héroe, héroe, héroísimo. Héroísimo, chicos. Héroísimo. Me lo voy a poner, ¿lo sabes? ¿Verdad? Es que... Miren, miren, miren. ¡Oh! ¡Oh! Chicos, pero chicos. Es que yo así voy a ir al instituto y me lío a todas las nenas, papá. Es que te voy a tener siete novias a casa. Siete y pocas porque además de ser ruso, todo guapo, loco, que soy el harta, loco. ¡A las mochilas, chicos! Por favor, el código harta en la tienda de Fortnite porque es que yo ahora mismo... ¡Papapapá! Tenemos la skin más asquerosa del mundo. ¡Tenemos el patito! ¡El patito callejero! ¡El hapa no chonga! Y está la skin de Grefg aquí. Coges y te pegas un tiro a los cojones. A ver, las alas de la mariposa. Aquí un jodido mamut. ¿Mamut? ¿Un mamut? ¡Sube! ¡Dientos! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Primera palabra en español! ¡Primera palabra en español! Y la única que creo que se sabe. Tenemos que existir el salvavidas de la temporada marita 25. Tenemos un montonazo de cosas de amor, tío, que yo en el amor a partir de ahora voy a ser como el genio. Voy a ser el ídolo del amor. ¡El regalo! ¡El tercer regalo! ¡Ah, ya se voy al dar! ¡El tercer regalo! ¡El tercer regalo! ¡El tercer regalo! ¡El tercer regalo que es un sobre, chicos! ¡El tercer regalo y ya es un sobre! A ver, por lo que en tuyo, obviamente, esto va a ser dinero. En plan, tampoco sé un chico tanto de hecho. Estoy viendo aquí unos dineros. Dineros, dineros. Pus, esto va a ser un secreto. ¡Otcriba y lo veas! Y mira, es que no quiero imaginarme lo que hay en la caja grande. Porque si esto ya es increíble... Esto es 100% dinero, chicos. Ahora es que cuando hay 5 euros... ¡Pero no dudo, chicos! ¡Chicos! 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 ¡200 euros! ¡Udvaivamos! Así mejor, chicos. ¡Así mejor! ¡Qué cojones! Este dinero no me lo metemos por aquí. ¡Y que siga la magia! Y еще... ¡Malénca dinosca! ¿Esto qué es? ¡Amiga mío! Esto es una moneda de... De oro, ¿no? Es de plata, ¿no? Es 100% plata. Es 100% plata. Eso tampoco... Cuesta dinero. Pero a lo mejor dentro de 50.000 años costará... ¡Papa! ¡No te amai! ¡Y en el momento épico! ¡Después de que me hayas regalado un millón de pavos y un montonazo de cosas increíbles! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ah, chicos, sí estoy flipando! ¡Oh! ¡No! ¡Pero cuántas skins hay aquí! Quiero que me des una pista de lo que hay en esa caja, por favor. Mientras que estoy haciendo esto. Porque... Aquí hay muchas skins. Realmente, aquí el rey fragmento... Ponle una skin. Del 1 al 10. Creo que no se está enterando ni de lo que estoy diciendo. ¡Tenemos un jodido cactus! ¡Un jodido cactus! Y mira, un guerrero. Como nuestro abuelo en la Guerra Fría del 1212. Tenemos un taco mexicano. ¿Te gustan los tacos mexicanos? Hombre, le gustan los tacos mexicanos. ¡Tenemos a un jodido alienígena! Esto en el Área 51 es lo más normal. ¿Tú ves por el Área 51? ¡Con angerlas! ¡Aaah! 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 Está guapa, ¿eh? Y también hay toda la banderita. También en España. ¡Aaah! Tenemos a la skin de Chubacca. ¡Chubacca! ¡Ey, ey! Sí, sí. ¡Molamazo! Bueno, y esta? Y esta la de la gente... Mola mucho Y eso estamos Mira, este gordinflón No, hombre, no Mira, esta skin la tienes que reconocer ¿Cómo se llama? Este hombre es genio Es genio Mira, y esto es de Stranger Things No te gusta eso tampoco Mira, esta sí Esta sí que es de la primera temporada, tío Es que, que, que ¡Ah! ¡Un jodido dinosaurio! Y mira, un gato ¿Por qué no adoptamos un gato así? Mamadísimo Mira cómo mueve el pecho Mira, no Mira, mira A los A la, a la pandilla La pandilla Esta también Que mola muchísimo La Honor Que también era súper exclusiva Pero esto ya realmente La Galaxy Pero es que Realmente Sí, mola mucho Pero es que perdieron su valor Esa es la putada, tío Esta se parece a la de La skin de Grepe En último nivel, eh Mola mucho, eh Mira, la de los dientes Calvo gordo El pepe Tenemos a esta Que es la de la hamburguesa Que a mi padre no le gusta Tenemos también Un jodido plátano Un banano Un banano Y este sí que va con piel Porque a nosotros No nos gustan las bananas sin piel ¿Qué? Estoy oliendo La Iconic Ya, la Iconic, bravo La Iconic, bravo Ya, esta como Y pasamos, chicos A las míticas Tenemos absolutamente todo Wolverine Venom Thor Tony Stark El, el Crude O sea, no Ni yo No tengo ni puta idea Ya Mira, mira Ninja Lucer Freed Lachlan ¿Y dónde está Grefg? ¿Dónde está Grefg? ¿Dónde está Grefg? ¿Dónde te sentaste? ¡No te oímos! ¡Dame la skin, Grefg! Si Grefg me regala una skin Me corto O sea, cero Al cero Al cero Jurao Jurao Grefg, si estás viendo esto, chavales Pasárselo Que yo os lo juro Y me pongo a jugar a Minecraft Y a meterle hostias al dragón este Calvaron raro Hemos llegado hasta el final Madre mía Madre mía, chicos Lo tengo Lo tenemos, chicos Lo tenemos Mira, mira Si es que no le hace falta Ni en la vida Ya está Ah, chicos Son malditas Que leyes Creo que esto Esto no es lo más caro Que me ha regalado Yo creo que lo más caro Es la cuenta Y después el dinero Podpisuites Dejad un like Y Y Código Y Código Código En la tienda De forma Bueno, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Si queréis que mi padre Dentro del año Me regale Otra Pedazo de cuenta Del fornita Es que Ya saben Que es lo que tienen que hacer Y nada Adiós, chavales Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!